¡Buen día! Vamos a ver cómo llegaron los galeses a la República Argentina. ¡Oh, bien! No conozco la historia. Bueno, yo tampoco y ahora se lo vamos a contar a la gente. Cómo llegaron los galeses a la República Argentina. Llegaron a la Argentina en el siglo XIX, generaron una nueva colonia hablante del idioma galés en la provincia de Chubut. Esta colonización galesa estableció las primeras bases del asentamiento permanente en Chubut donde varias de las principales ciudades fueron fundadas. Actualmente se estima que hay 50.000 habitantes galeses argentinos viviendo en el territorio de la Argentina y que entre 5.000 y 12.500 saben hablar la lengua galesa. Esta colonia fue el primer asentamiento de origen europeo permanente en la Patagonia Central. Otros de la época del Virreinato del Río de la Plata habían fracasado. Existen otras colonias galesas en el mundo pero la Patagonia es donde mejor se desarrolló y preservó la cultura y el idioma. Por eso es considerada una de las comunidades galesas más importantes del mundo fuera de Gales, por supuesto. La idea de una colonia galesa en Sudamérica fue promovida hace la década de 1840 por el profesor Michael Daniel Jones, un predicador nacionalista que buscaba perpetuar la cultura galesa más allá de las fronteras de su país y luego de observar que en otros asentamientos se perdieran las costumbres de su pueblo. Finalmente se eligió la Patagonia Argentina debido a la lejanía con otros poblados. Es decir, ellos querían estar en un lugar tranquilo y solos. Claro, por eso eligieron clases. Claro, porque además imagino yo que por las costumbres y por el idioma era mejor estar en un lugar en donde no se interactuara demasiado. Bueno, la oferta del gobierno argentino les donó 260 kilómetros cuadrados de tierras en la ribera del río Chubut a cambio de colonizar la región. Un año después de su llegada, los primeros pobladores se pusieron en contacto con los tehuelches, los pueblos originarios de la zona. Luego de un periodo de adaptación, establecieron relaciones cordiales con los galeses y comenzaron a intercambiar productos mediante el trueque. Más adelante les enseñaron a cazar animales salvajes y esta relación amistosa es uno de los pocos ejemplos de convivencia pacífica en el mundo. Mirá vos la convivencia entre los galeses y los tehuelches. Además de lograr tener cosechas exitosas, establecieron un sistema de riego basado en el río, logrando muy buenas producciones de trigo. Bueno, los pueblos conocidos, más conocidos en el idioma galeses son Gaiman, Trelew, Rawson y Treble. Esos son los nombres galeses. De los tulipanes. De los, sí. Hermosos lugares, además. Ay, sí, todos los que nombraste. Hermosos lugares. Acá Manero nos dice la torta galesa. ¿Cuál es la torta galesa? Sí, sí, la comen los galeses. Pero no saben cuál es. La torta galesa la comen los galeses. No. Claro. Pero no me doy cuenta cuál es la receta. No, yo tampoco. Es conocida. Cuando venga Manu le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar cuál es la torta galesa. Dale, por favor, te dejamos esa tarea. Gracias por esta historia. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.